Estamos en la avenida Santa Cruz, ciento noventa San Isidro, te esperamos. Tenemos información con nuestra compañera Patricia Rodríguez. Ella se encuentra en Magdalena, el municipio ha logrado adquirir veinte camionetas para potenciar el trabajo que realiza el serenazgo. Adelante Patricia. Desde la central de videovigilancia descentralizada en el distrito de Magdalena del Mar nos encontramos aquí donde se han adquirido veinte camionetas para el cuerpo de serenazgo. Y vamos a conversar con el alcalde Francis Allison que nos acompaña el día de hoy para que nos comience estas camionetas. ¿Dónde van a estar, digamos, desplazadas para todos? Sí. Pati, buenos días. Chema, un fuerte abrazo. Gracias por la oportunidad. Hemos comprado veinte camionetas, valores de dos millones seiscientos mil. Es parte de lo mucho que estamos haciendo por la seguridad ciudadana este año. Ya hemos comprado veintidós motos, hemos invertido siete millones en iluminar Magdalena con luz LED. Hemos contratado, hemos pasado de ochenta y tres serenos que encontramos a trescientos tres, entre muchas cosas más, como haber multiplicado en más de doscientas al día de hoy las videocámaras de Magdalena. Magdalena del Mar está dividido en veinte sectores para lo que es seguridad ciudadana. Y cada una de esas camionetas va a uno de esos sectores. Y también ya hay en cada uno de ellos una moto. Más importante que la compra de las motos y carros es entender el personal. Por ejemplo, para que esos veinte carros funcionen, hemos contratado ochenta serenos más y vienen ahora, vienen ahora ni más ni menos que sesenta policías para el patrullaje integrado. El convenio con el Ministerio del Interior está a punto de firmarse para tener sesenta policías en esos carros, uno por turno y uno que sea de jansero. Entonces, en pocos días vamos a tener las unidades, una en cada sector de Magdalena, que son sectores muy chiquitos, una ronda muy frecuente, pero con policía armado. Cuando nos fuimos hace cuatro años dejamos veinte camionetas de serenazgo. Hemos encontrado solo siete. Ahora estamos pasando nuevamente a tener veinte carros nuevos. Cuando nos fuimos dejamos veintiséis motos. Encontramos funcionando seis. Ahora ya tenemos veintidós nuevas. Cuando nos fuimos dejamos cientos de serenos y dejamos solamente, encontramos solamente ochenta y tres. Ahora hay trescientos tres. O sea, en seguridad ciudadana retrocedemos muchísimo porque lamentablemente la gestión anterior no lo vio como una prioridad. Para nosotros lo es. Y esto, a su vez, da sensación de seguridad al ciudadano, pero sensación de inseguridad a los delincuentes. Cada vez que hay tanta ronda, prefieren no delinquir, donde ven que es difícil y riesgoso para ellos delinquir. De eso se trata. El efecto de eso ha sido fundamental para reducir la delincuencia Magdalena del Mar. Bueno, importantes declaraciones entonces del alcalde de Magdalena. Vamos ahora con Miriam Hernández a Stancón. ¿Cuál es la situación?